Hola, bueno, de nuevo estoy aquí. Vamos a probar de hacer, bueno, primero de sentarnos correctamente. Recuerdas que los huesos de las caderas, si van hacia atrás, van hacia atrás porque las cadenas musculares de atrás están acortadas, débiles, acortadas, por falta de práctica, por lo que sea, por la estructura ósea, por la genética, por lo que sea. Entonces, a menudo, si no estamos habituados, nos vamos hacia atrás con los huesos de las caderas, encorvando la columna, se tensan los hombros fácil, el cuello, ¿vale? Bajan las costillas, nos encogemos como nos hundimos, como hundiéndonos, ¿vale? Entonces, si yo pongo los huesos de las caderas hacia adelante, en anteversión pélvica, puedo elevar las costillas, separarlas de las caderas, se alarga la columna, puedo soltar los hombros, alargar el cuello, relajar el núcleo corporal, ¿te acuerdas? Relajar ano, ombligo, garganta, mandíbulas, ojos, frente, orejas. Entonces, ¿qué ocurre cuando no podemos hacer eso? Puedes estar en una silla, puedes sentarte en una silla. Yo aprendí a meditar lo primero en una silla hace 22, 23, no, hace 27 años, 28. Bueno, es igual. La cuestión, lo que quiero decirte es que puedes hacerlo en una silla, ¿vale? Pero si quieres hacerlo en el suelo, con las, una esterilla, con las piernas cruzadas, un pie delante del otro, como mejor cómodo estés, o cómodo estés, pues elevas un poquito encima de un bloque de estos especiales que hay, un bloque, un ladrillo que se llama, unas mantitas, un cojín de meditación, un cojín que estés cómodo o cómoda para elevar la pelvis con relación a las caderas elevadas con relación a las rodillas y entonces es más fácil que puedas hacer este movimiento. De hecho, en la silla, como está alta, tú pones las rodillas a la línea de las caderas, pues entonces, y con los pies abajo, entonces, tú puedes sentarte más erguidamente en un momento dado o al cabo del rato a lo mejor te vas encolvando, pero es más fácil que mantengas la posición en una silla, por ejemplo, y sentados en el suelo podemos hacer eso, elevar con un cojíncito o lo que sea. Vale, entonces, al mantener la espalda erguida lo más relajadamente posible, podemos observar, simplemente observar cómo estamos, cómo surge de manera natural el aliento, la respiración, intenta por unos instantes observar una actitud receptiva y deja que el cuerpo respire como quiera, no respires tú, deja que lo haga como quiera. Él sabe qué oxígeno tomar en cada momento, qué aire tomar en cada momento si tú lo dejas, si no interfieres en la medida de lo posible, hasta dónde llegues, sin más, sin agobio, sin empujarte, hasta dónde llegues en cada momento. Entonces, observa, déjate respirar a través de las fosas nasales y observa el movimiento respiratorio donde está. Seguramente, si elevas un poquito las costillas, en lo que hablábamos, elevar un poquito los bordes costales, las costillas ensanchadas un poquito, elevándose un poquito, y tú relajas los brazos, los hombros, dejas todo el peso desde la cabeza con la coronilla hacia arriba. Si llevas la coronilla hacia arriba, la barbilla baja un poco. A veces digo, las traves, la coronilla para arriba. Y algunos hacen así y confunden la barbilla con la coronilla. Entonces, lo que vamos a estirar no está adelante, la columna está detrás. Entonces, estirar la coronilla como si aquí tuviera, no la parte alta central, la fontana en la superior, sino la coronilla como si fuera el final de la columna. En yoga, la columna va del sacro a la coronilla. Con el coxis, final de la columna, a la coronilla. Entonces, si tienes la coronilla hacia arriba como si estuvieras apoyado o apoyada en la pared y quisieras que la nuca te tocará a la pared, aunque seguramente no tocará porque no tienes tampoco que estar muy... La cabeza hacia atrás con la barbilla un poquito hacia el pecho, relajando la garganta. De manera que sientas como si te tiraran hacia arriba muy suavemente de la coronilla y relajas la cabeza, el núcleo corporal, los ojos, la frente, las orejas, la garganta. Y entonces, abriendo un poquito las costillas, como te decía, y dejando que el cuerpo respire libremente tanto como sea posible en cada momento, observarás seguramente el movimiento respiratorio en la parte alta del vientre, debajo del esternón, debajo de las costillas, por encima del ombligo. Notarás que va aquí. Si no va aquí, deja que vaya donde quiera el movimiento respiratorio, simplemente observa. Si no tienes paciencia, pues lo intentas un minutito, medio minutito, y si te agobias, lo dejas. Si te agobias, intentas seguir 15 segundos más, y si sigues agobiándote, lo dejas. Probablemente pasará si tú simplemente observas y no te fuerzas hasta donde llegues, todo lo que yo te propongo, y si te va bien, pues continúas, y si no lo dejas, y en otro momento continúas, de minuto en minuto, en cada momento, ahora tenemos tiempo, entonces, bueno, tiempo. A veces no hay tanto tiempo, porque siempre hay cosas para hacer, pero es igual, cuando tú quieras, puedes hacerlo. Eso te ayudará a calmar también la mente. Entonces estamos con las costillas suavemente hacia arriba, y estamos intentando dejar que el cuerpo respire tan relajado como sea posible, el núcleo corporal, los hombros, y observas la respiración, simplemente. Observas la respiración. Deja que el movimiento respiratorio vaya donde quiera ahora, no vamos a dirigirlo. Y si quieres hacer las... Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero... Una de las introducciones a la... Bueno, sería la meditación, que en realidad antes viene la concentración, diana, la meditación, darana, la concentración, y antes serían los pasos previos a educar la mente, a enfocarse en un punto. Entonces, con un soporte sería sentir la respiración, centrarse en la respiración, y podemos contar cada exhalación. Cada vez que salga el aire, tan libre como puedas la respiración, cada vez que salga el aire, en el fondo de tu mente, no verbalmente, no en voz alta, en el fondo de tu mente, va repitiendo... Podemos empezar por el 10, contando de hacia atrás. La mente tiene que estar un poquito más atenta, porque somos capaces de contar normalmente uno, dos, tres, cuatro, y estar pensando en otras cosas y contando al mismo tiempo. Entonces, a lo mejor, tenemos que contar hasta el 10, y de repente nos descubrimos contando hasta... Estamos en el 200 y pico. Entonces, para que eso nos suceda, y podamos centrarnos más en las respiraciones, vamos a contar al revés. En la primera exhalación, contamos 10. Cuando queramos empezar a contar. Vamos primero a sentir el cuerpo, sentir la respiración libre, y luego cuando queramos empezar a contar, que ya estemos más relajados, más relajadas, pues entonces empezamos por el 10. La exhalación que empieces a contar, en el fondo de tu mente, repites 10, hay gente que visualiza el número 10, como quieras. En la siguiente exhalación, 9. En la siguiente exhalación, 8. En la siguiente, 7. Y así hasta el 1. Hasta el 1. Si llegas al 1, vuelves a empezar por el 10. ¿Vale? Cada vez que te pierdas, que te des cuenta de que te has despistado, de que te has endormiscado, yo qué sé. Cada vez que te vayas, vuelves otra vez al 10. ¿Vale? Y no te preocupes por nada. Cuantas más veces te vas, más veces vas a volver. Eso quiere decir que te has dado cuenta cada vez que te vas y has querido volver. Porque a veces lo que ocurre es que aprovechamos que estamos meditando y de repente estamos... Ay, nos acordamos de algo y aprovechamos para indagar ahí o para... Ostras, que esto si no lo hubiera hecho así, si lo hubiera hecho asá. No. El objetivo es meditar, calmar la mente. Entonces, tú vuelves, te acuerdas y dices, bueno, eso ya lo tomaré. Y vuelves al 10. Entonces, no solo te has de dar cuenta de que te has perdido, sino que tienes que querer volver otra vez. Entonces, cada vez que vuelves... Hay gente que dice, es que yo me he ido muchas veces. Pues si te has ido muchas veces, es que has vuelto muchas veces también. Y eso es positivo. Eso está muy bien. Y es normal. O sea, nadie puede estar al principio... Bueno, puede hablar sobre el principio, y piante a veces como en un juego. Y puede ser que tengas un estado elevado de conciencia, pero el camino y el proceso normalmente es este, de que nos vamos a perder muchas veces. Pero muchas veces perderse significa que has querido volver y has estado atento o atenta en volver una y otra vez. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el ejercicio. Pues hacerlo un minutito o dos. Es mejor hacer poco primero. Cinco minutos. Cinco minutos haciendo esto ya está muy bien. Pero puedes primero repasar tu cuerpo, lo que te decía, la pelvis, la columna, las costillas abiertas, el duplo y el cuerpo relajado, los hombros tranquilos. Adoptar la posición que tú... Al principio, las manos como tú quieras. Hay gente que adopta mudras, pero como tú estés más cómodo, más cómoda al principio. Luego ya veremos a ver. Entonces, te pones, te acomodas, observas la respiración y cuando quieras empiezas a contar. O está muy bien, a lo mejor, que empiezas a repasar el cuerpo. Simplemente puedes ir repasando cada parte del cuerpo. A lo mejor más general, la cabeza, los hombros, los brazos, el pecho, la espalda alta, los homóplatos. O, si tienes paciencia y te gusta y ves que funciona, pues, o ves el beneficio y sientes el efecto, puedes poder relajar, por ejemplo, cada parte de la cabeza, el puro cabelludo, la frente, como si se alisara. Cada vez que exhalas, sobre todo, te invitas a soltar. Soltar sin empujar. La exhalación sale sola. Entonces tú, simplemente, con cada exhalación, vas soltando cada parte del cuerpo. A lo mejor estás ahí tres o cuatro exhalaciones porque sientes que se va aflajando cada vez más en la frente, por ejemplo, en las orejas, en los oídos, como si se descomprimieran cuando vamos en el avión y vamos a aterrizar. A veces sentimos como si se descomprimieran los oídos cuando va bajando el avión. Los ojos también se van dilatando los globos oculares como si flotaran un espacio vacío detrás de los ojos, la nariz, los pómulos, las encías, la dentadura, la lengua, la úvula, el paladar, todo el interior de la boca como va flotando. Es muy agradable si tú vas teniendo esta paciencia. Incluso hay gente que le cuesta dormir si no tiene un desorden importante o un insomnio importante. Hay gente que le cuesta dormir y aplica esta técnica simplemente estando echado en la cama va repasando el cuerpo, va contando a lo mejor las exhalaciones y va repasando el cuerpo y lo va soltando y muchos no llegan ni a la cintura. Se quedan fritos. A veces también se puede empezar por los pies. Bueno, eso es una técnica que puedes utilizar si te cuesta también dormir o si tienes la cabeza muy disparada. Has de ponerle de tu parte porque si tú estás dándole vueltas a la cabeza y quieres mantener una preocupación o tal, pues vas a estar ahí. Tienes que ponerle de tu parte y estar ahí con la intención de aplicar la técnica en este caso que te ayuda. Entonces, vamos a recordar que las preocupaciones bueno, a veces son casi inevitables pero hay que pensar también que lo que tenga que pasar va a pasar y no vamos a poder evitarlo y si lo podemos evitar pues vamos a ocuparnos y no preocuparnos. Entonces, cuando tenemos el espacio para descansar para dormir podemos aplicar esta técnica recordando que ya le he dado suficiente bola a la preocupación y no por eso va a cambiar ya tenemos la experiencia de que las cosas no cambian por preocuparnos sino al contrario parece que empeoran en nuestra le vamos dando más realidad entonces pues hay que poner de nuestra parte tanto en el cuando tienes un espacio para irte a dormir cuando necesitas descansar dormir o cuando vas a meditar también para hacer un descanso mental también que es muy importante quizá más cuando estás más relajado mentalmente pues puedes desarrollar más actividades físicas sin cansarte tanto bueno espero que todo te haya servido y que deseches lo que no veas que no te va no te va bien puedes escuchar una y otra vez este vídeo para coger lo que a ti te te guste y te sirva ¿de acuerdo? muchas gracias Namaste Om Shanti un saludo un saludo ¡Gracias!